Ya saludamos a la señora Diana Bracho que esta noche nos acompaña. Pues mañana, Diana, un merecido homenaje, merecidísimo homenaje aquí en la ciudad de Monterrey ante el público regiomontano que tanto te quiere. Sí, bueno, muy honrada, muy honrada por esta invitación de un... Pues yo más que homenaje digo reconocimiento, ¿no? Pero como ícono del cine nacional, ¿no? Pues fíjate nada más, como que no me la creo. Eso habla de una trayectoria de muchísimos años, de varias décadas. Pues fíjate que de 72 son cuarenta y qué, cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro años. Pero si cuento las películas que hice cuando era niña con mi papá, tengo 65 años de haber empezado en el cine. Pero esas no las cuento nunca, lo cuento como una anécdota. ¿Y por qué no las cuentas? Porque era yo niña y mi papá me metió en sus películas a ser personajitos. Pero nunca me preguntaron si quería ser actriz, entonces... ¿Realmente lo cuentas a partir de la primera? A partir de la decisión personal de ser actriz y de hacer el Castillo de la Pureza. Que se proyectará el Castillo de la Pureza en el evento del día de mañana, que será en el aula magna de Colegio Civil, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Sí, sí. Fíjate que yo siempre he pensado que los reconocimientos, no hay mejor homenaje a un artista de cualquier disciplina, digamos, que mostrar su obra. ¿Cómo te sientes, Diana? Muy feliz, muy contenta, muy querida por el público de Monterrey. Siempre he recibido lo mejor de la gente de Monterrey, tanto de la crítica, de los periodistas, del público mismo. Siempre he recibido mucho cariño, mucho apoyo. Y siempre me siento como en mi casa. Cine, teatro, televisión. ¿Qué te gusta más? Todo. ¿En conjunto, verdad? Sí, me gusta moverme de un medio a otro. No me gusta estar cómoda en un lugar y quedarme ahí. Entonces, son géneros, no son géneros, son medios muy distintos que te exigen diferente trabajo actoral y te tienes que ir ajustando y adaptando. Entonces, es muy interesante cambiar, ir del teatro a la tele, de la tele al cine. Te exige más como actor. ¿El personaje favorito en estos años de trayectoria profesional? Ay, son muchos. Es que hay muchos personajes. Tengo más de 40 películas, imagínate. Uno así que te haya marcado y que dices, esta sí soy yo, este se parece. O es lo contrario a mí, que también sucede. Sí, ninguna se parece a mí. Y las que menos se parecen a mí son las que más quiero, son las que más me gustan. Bueno, El Castillo y la Pureza, desde luego, que fue mi primera película, de la que tengo muy buenos recuerdos. Y ya es un clásico de Arturo Ripse, sí. Muy joven cuando la dirigió. Y tengo muy buenos recuerdos de esa película. Y me abrió una puerta muy importante en el cine mexicano. Y hice Las Poquianches con Felipe Casals, también una película muy fuerte, muy interesante. Hice una comedia con Sabina Berman, Entrevía y una mujer desnuda, también en otro género de comedia. Muy linda película, las actas de Marucia. Pues hay muchos proyectos que he hecho que me han gustado mucho. Bueno, aquí recordamos Cuna de Lobos. ¿Ya te explicabas? Cuna de Lobos, sí. Yo también la recuerdo muchísimo porque también fue en la televisión lo que El Castillo y la Pureza fue en el cine. O sea, fue mi puerta para entrar a la televisión en un gran proyecto. Le platicaba la señora Diana Bracho que cuando aquí en Televisa Monterrey repetimos, retransmitimos Cuna de Lobos, fue cuando un servidor comenzó a los noticieros. Sí, bueno. Yo salí a la mitad del noticier, no le corten a la novela, pues está muy buena la telenovela. Y salíamos aquí a mitad de telenovela con el corte informático. Sí, me parece muy bien. Es una anécdota muy personal, pero bueno, la recuerdo con mucho agrado y por eso veíamos la telenovela. Qué lindo que te acuerdes de eso. Bueno, ¿qué sigue? Proyectos en Puerta, Diana. Bueno, sabíamos de la obra con doña Silvia Penal también, digo que también es parte del trabajo. Sí, amor dolor, sí, amor dolor, que estuvimos aquí. Vinieron aquí a la ciudad de Monterrey. Sí, venimos aquí y después hice una telenovela, luego hice una película, luego hice el Hotel de los Secretos, que ha sido un proyecto para mí también muy importante. Acabamos de ver, acaba de terminar. Sí, acaba de terminar. Importante. Súper producción. Increíble. De veras, no te imaginas, bueno, si la viste, viste los sets. Yo el primer día que entré a ese set, te lo juro, lloré de emoción. Porque dije, me siento como que estoy en una película de Visconti. La perfección de todo. Francisco Franco, que fue el director, fue un ojo magnífico. Y Roberto Gómez también fue un gran productor. Roberto Gómez Hernández, sí, claro. Sí, Gómez Hernández, que se arriesgó. Y fue la primera telenovela en México en 4K, ¿no? Sí. En ese formato. Y fue la primera serie, novela, ¿no? Serie novela, de formato corto, con una historia más apretada, con más calidad literaria, con muy buenos actores. Con una evolución, con una renovación. Eso está cambiando muy rápido, ¿no? Sí, sí, es una evolución muy necesaria y muy importante. Entonces, me siento muy honrada de haber sido parte de ese rompeaguas, ¿no? De ese rompeaguas, se dice, no. Sí, parteaguas. Parteaguas. ¿Se entendió? Oye, mañana el cabrito de cristal te lo llevas, entonces. Mañana me llevo el cabrito. Te van a entregar tu cabrito de cristal. Me van a entregar mi cabrito de cristal. Aquí los jóvenes y los directivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es la Facultad de Artes Visuales, ¿verdad? Estoy muy agradecida al Festival de Cine de Monterrey, que hace muchos años estuve aquí por primera vez, cuando apenas empezaba el festival. Y ahora regreso con este regalo inesperado. Muy bien. Y muy apreciado. Pues muchas felicidades. Nuestro reconocimiento para ti como actriz por amplísima trayectoria y además con el cariño del público, Reggio Monta. Muchísimas gracias, Gregorio, por recibirme. Es un espacio muy valioso. Gracias. Te lo agradezco. Con tu presencia, mucho más. Qué lindo. Y muchas gracias a todo el público de Monterrey. Mañana están invitados. Es entrada libre, ¿eh? Mañana por la tarde. Es entrada libre. Mañana, creo que es a las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche es el homenaje, el reconocimiento. Y después van a pasar El Castillo de la Pureza. Los que no la hayan visto, véanla. Es una película y es un clásico del cine mexicano. Y es una gran película de Arturo Ripse. Muchas felicidades. Que sigan los éxitos, Diana. Muchas gracias, Gregorio. Gracias por estar con nosotros. La señora Diana Bracho esta noche aquí en las noticias. Continuamos a Más Cantú, Más de los Espectáculos.